Muy buenas tardes a todos nuestros amigos quienes nos visitan en el canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos con ustedes compartir un comentario de la Sagrada Torá. En esta oportunidad con un nuevo libro de la Torá, que es el segundo de Moisés, conocido como el libro de Shemot. Es el nombre original del libro. Lo tradujeron como Éxodo, ¿cierto? Diferente a la traducción original. Éxodo significa la salida, el éxodo, la migración, y la historia relatada acerca de los hijos de Israel que salieron liberados por la mano de Dios de la tierra de Egipto. El nombre originalmente del libro se llama Shemot, que no significa éxodo, sino que significa nombres. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a la tierra de Egipto. Partiría el verso de esa manera. Lo importante de todo lo que explica, ¿cierto? Y la gran cantidad de interpretaciones que nos revela el Creador a través de su Torá es que la identidad en la tierra de Egipto nunca se perdió en los hijos de Israel. Me refiero a que, a pesar que ya durante todos los años que vivieron con los egipcios, una de las cosas que no cambiaron fueron la conservación de los nombres que están relacionados directamente con las energías que el Creador tiene para cada persona y los nombres influyen sobre una persona. Hay en el canal un material que se está desarrollando de a poco que se llama Los Atributos de Dios, los secretos de la genealogía. Donde podemos ver que los nombres que aparecen en las escrituras en el fondo están codificados y está escondido propiedades, atributos del Creador. Bien, lo que queremos compartir, porque es amplio la rama de este libro y sobre todo no alcanzaría con un solo video la explicación de todo sino que alguien podría decir pero es fácil, yo te resumo fácilmente lo que la escritura me intenta decir. En el resumen, te vas a perder de todos los extractos y todo, cada letra, cada palabra tiene un significado y sobre todo en este libro. Lo que vamos a compartir hoy día, amigos, es algo que es increíble a veces poco creíble, por eso que dice increíble de si realmente un ser humano tiene su futuro escrito o si realmente el futuro se va acomodando de acuerdo a mi libro Albedrío. Este es un tema profundo, yo sé que un tema profundo alguien puede decir oye, pero si el Éxodo o el libro de Éxodo parte el primer capítulo diciendo acerca del faraón, de la esclavitud y de todo lo demás. Vamos a ir en retroceso porque vamos a ver algo que es muy muy importante saberlo por eso te pido que te tomes un tiempo para poder ver este video ojalá lo puedas ver porque vamos a hablar si realmente Dios sabía que Israel iba a ser esclavo si alguien piensa y dice ¿cómo puede uno entender si Dios conoce el futuro? ¿por qué permitió tanta atrocidad? Esta es una de las preguntas que una persona súper racional se puede hacer y es válido ¿cómo es posible que muchas veces Dios, el Creador, el Bendito Sea puede permitir que suceda tanta maldad? y sobre todo una esclavitud que de hecho hay una zona que es innombrable de todas las prácticas que hacían los egipcios contra los hebreos entonces creo que este video le va a servir de gran ayuda a ustedes porque a nosotros como familia nos ha servido mucho y por eso compartimos esto si realmente el destino está escrito tal cual como se dice que se va a vivir es rara la pregunta pero debemos hacerlo en el fondo es decir a ver si Dios conoce mi futuro conoce todo lo que yo voy a vivir ¿sí? Él sabe todo lo que yo voy a encontrarme en el camino perfecto entonces eso incluye que una persona sufra o que una persona de repente quiera vivir una etapa difícil ¿el Creador eso lo permitió? ¿estaba previsto desde antes? y la respuesta es no wow ¿cómo? ¿conoce el futuro o no conoce el futuro el Creador? Él conoce todos los futuros y de hecho lo vamos a demostrar bíblicamente bíblicamente vamos a demostrar que nosotros tenemos muchos futuros dependiendo de nuestras decisiones y aquí entramos a un problema súper existencial porque es un tema que para la teología y para la filosofía es bastante compleja poder resumirlo o describirlo para un teólogo es Dios conoce el futuro y los sufrimientos y todo lo demás eso es parte del plan dicen algunos eso lo dice un teólogo que no no se cuestiona nada sino que él interpreta lo que lee y dice como Dios es omnisciente entonces la persona si va a tener que sufrir estaba considerado el sufrimiento la mística dice no la mística dice el creador sí conoce muchos futuros y va a depender de mi decisión qué futuro voy a tener yo eso significa que el futuro se puede cambiar de los 10 futuros o de los 20 futuros que yo puedo tener el creador siempre puede acomodar el futuro menos sufrible para que te haga una idea y usted dice ¿y cómo lo vamos a demostrar? lo vamos a demostrar con la escritura tranquilo mira ve este video y te vas a dar cuenta que probablemente el sufrimiento que nosotros estamos viviendo hoy día ni siquiera teníamos que haberlo sufrido ni siquiera teníamos que haberlo sufrido ¿pero por qué lo estamos sufriendo? ¿acaso Dios no lo sabía? claro que lo sabía pero él hace mucho tiempo nos ha evitado y él nos ha enviado mensajes para evitar el sufrimiento el desarrollo y el crecimiento incluyen un grado de sufrimiento pero ese sufrimiento es pasajero muy pasajero entonces la gran pregunta que nos hacemos nosotros ¿por qué Dios permite que su propio pueblo ¿cierto? padezca ¿cierto? de grandes sufrimientos cuando el creador siendo que él el creador él pudo haber movido las piezas y haber dicho mira yo quiero que mi pueblo no sufra y y así hubiese quedado una vida mejor lo mismo que sucede con nosotros lo mismo que sucede con tu vida lo mismo que sucede con mi vida ¿si? no tenemos solamente un futuro amigos tenemos muchos futuros este tema de las películas que hablan de los mundos paralelos de las realidades alternas no es un concepto nuevo no es un concepto de de Marvel no es un concepto de los escritores de las películas de DC Comics o de algún alguna película futurista la Torah y sobre todo la Torah esotérica y mística nos hablaba ya de realidades alternas y futuros paralelos o mundos paralelos también entonces aquí nos vamos a dar cuenta de algo impresionante esta paracha se llama Shemot porque así empieza el libro los nombres corresponde a Éxodo capítulo 1 verso 1 hasta el capítulo 6 hasta el verso 1 primero hoy día la gente se excusa en decir Dios ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿acaso tú no lo sabías? el creador te va a decir fácilmente sí y yo no solamente sé tu futuro o tu presente o tu pasado sino que yo hubiese querido que tú hubieses tenido otro futuro pero tú elegiste ese tú elegiste ese ¿cómo lo vamos a demostrar? por favor ponga mucha atención acá esta es la parte medular vamos a leer atentamente y no a la rápida lo que dice Génesis capítulo 15 y lo que dice Éxodo capítulo 3 vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 15 verso 13 dice entonces entonces Yahvé dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí atención con esto y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza observen lo que dice Éxodo capítulo 3 dijo luego Yahvé bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores así lo dice el texto pues he conocido sus angustias sus castigadores en otra versión entonces aquí ocurre algo que a lo mejor la teología dice aquí estaba hablando que Dios ya tenía considerado cierto que los hijos de Israel iban a pasar un sufrimiento porque se lo dijo a Abraham de partida los hijos de Israel no estuvieron cuatrocientos años en la tierra de Egipto estuvieron doscientos diez años aproximadamente entonces ¿qué es lo que ocurrió aquí? acá hay algo que no cuadra primero no cuadra la cantidad de años segundo Dios le dice a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena cualquier persona con su raciocinio con su lógica inteligente diría pero si está hablando de la tierra de Egipto acá la mística hebrea y sobre todo los cabalistas los mecubalim que están más allá de cualquier interpretación normal y común dice efectivamente Dios dijo que la descendencia de Abraham iba a entrar en tierra ajena y sería esclava allí pero nunca estuvo hablando de Egipto por eso que los años no cuadran atención con esto aquí vamos a hablar un bombazo el eterno si le dijo que la la nación o sus descendientes los hijos de Israel descendientes de Abraham iban a ser ajenos iban a morar en tierra ajena y que serían esclavos allí y serían oprimidos por 400 años tú debes recordar que de los descendientes de Abraham no solamente está hablando de Isaac y de Jacob también está hablando de Ismael y también está hablando de Saúl que ellos también son hijos de Abraham hay algunos que dicen porque se quieren sacar de cierta manera la excusa es decir sí pero es que Isaac era de la promesa y Jacob era de la promesa sí estamos totalmente de acuerdo estamos totalmente de acuerdo pero aquí nos dice específicamente de tu descendencia refiriéndose solamente a Isaac y no solamente a Jacob también está hablando de Ismael que también es hijo de él y también de Saúl que es nieto de él y ustedes saben que la nación de Esaú son los originadores cierto de los pueblos de Amalek y de los pueblos del imperio romano y de Ismael viene una viene todo lo que es Arabia o los árabes cuidado con esto amigos cuidado con esto lo que usted a lo mejor está pensando ahora en este mismo instante la cabalá viene a explicar algo y está escrito en el libro del Zohar en el libro del Zohar en Parashah Shemot dice que estaban hablando dos grandes cabalistas y ellos estaban pidiéndole al Santo Bendito poder clarificar algo que aquí no cuadra nunca le dijo Dios a Abraham que iba a ser Egipto el pueblo que iba a ser quienes iban a oprimir durante tantos años cuando los hijos de Israel no estuvieron 400 años sino que estuvieron 210 años de esclavitud hay un montón de interpretaciones y algunos dicen que sí que estuvieron 400 años pero 200 años fueron pacíficos y lo otro el otro resto fueron de esclavitud dura si podría ser y eso no es descartable dentro de la cabalá y dentro de la mística hebrea nada es descartable y puede ser una interpretación muy válida incluso pero no nos quedamos solamente con una interpretación el teólogo se puede quedar con una nosotros por nuestro lado nos podemos quedar con 10 interpretaciones con 20 interpretaciones y vamos a seguir encontrando más misterio y más secretos acá ¿qué nos quiere decir esto amigos? que no estaba considerado probablemente que los hijos de Israel entraran ciertos de esclavos en Egipto probablemente estaba hablando de Babilonia probablemente estaba hablando de Persia probablemente estaba hablando de los asirios probablemente estuvo hablando incluso hasta de los griegos o de los romanos pero ¿por qué Egipto aquí no aparece nombrado? porque alguien puede decir pero es que Dios se estaba refiriendo a que estaban hablando de una tierra que lo iba a esclavizar ¿sí? ¿tú sabes cuántos tipos de esclavitud existen? ¿tú sabes cuántos tipos de opresión existen? no solamente un tipo de esclavitud y un tipo de opresión hay muchas formas de esclavitud y hay muchas formas de oprimir a alguien ¿qué quiere decir esto? los sabios de la Kabbalah en el libro del Zohar vienen a decir mira, momento pon atención acá esto quiere decir que el eterno bendito sea sabía porque había un plan de que los descendientes de Abraham iban a ser esclavos pero probablemente nunca se estuvo refiriendo a los hijos de Israel sino que también se estaba refiriendo probablemente a los otros descendientes de Abraham pero pero no se niega que en algún punto también estaba hablando de los hijos de Israel probablemente era para todos los hijos de Israel pero acá viene lo interesante y lo fuerte la Kabbalah viene y se pregunta y dice probablemente ni siquiera en Egipto teníamos que haber sido esclavos ¿por qué? porque ellos entraron con bendición y de hecho si ustedes recuerdan en la paracha anterior cuando José era el segundo al mando de la tierra de Egipto estamos hablando que faraón lo único que le dice a José mira mi familia y mi trono es lo único que nos diferencia de ti y de mí eso significa que el faraón le entregó todo Egipto a José todo Egipto y ellos pudieron vivir tranquilamente durante muchos años muchos años muchos siglos incluso pero ¿qué es lo que ocurrió? que hay una respuesta para esto los hijos de Israel abandonaron al creador y fue el momento que ellos se olvidaron y rechazaron todas las costumbres que habían recibido de sus patriarcas y de sus ancestros y cayó un decreto atención con esto amigos aquí nos está hablando de partida de los mundos paralelos una cosa es lo que Dios le dijo a Abraham y la otra es lo que le dijo a Moisés pareciera que estuvieran hablando de lo mismo pero están hablando de cosas totalmente distintas viene la mística a explicar qué es lo que sucede con un ser humano un ser humano viene a este mundo de partida a tierra ajena la esclavitud de la cual está hablando acá hay dos formas de decir esclavo dentro del texto hebreo una cosa es un trabajador asalariado y la otra cosa es un siervo a eso se le llama esclavitud ahora lo curioso y lo interesante es que esta esclavitud iba a depender del grado de comportamiento que iba a tener la persona recuerden ustedes lo que le dijo el profeta Jeremías a los hijos de Israel cuando llegó Nabucodonosor les dijo ustedes van a tener yugos de madera yugos de madera si ustedes se someten al rey de Babilonia algunos místicos interpretan que lo que le estaba diciendo realmente Dios a Abraham era a la esclavitud de Babilonia y no a la esclavitud de Egipto y entonces ¿por qué caímos esclavos dentro de la tierra de Egipto? eso es lo interesante que nos cuentan los místicos que Dios tiene diferentes futuros para una persona tiene un futuro donde tú vas a tener del 1 al 100 100 sufrimientos en un futuro vas a tener del 1 al 100 vas a tener 50 sufrimientos en otro futuro tú vas a tener del 1 al 100 vas a tener 25 sufrimientos en otro futuro tú tienes del 1 al 100 10 sufrimientos va a depender de tu comportamiento va a depender de tu actitud frente a la vida si vas a tener 10 sufrimientos o vas a tener 100 y de esos 100 va a depender cuánta intensidad de sufrimiento vas a tener acá amigos hoy día la gente da por hecho de que el mundo está malo y que vienen los juicios de Dios y que va a venir un meteorito y que va a venir no sé qué cosa más porque así así lo están planteando y dentro de la escritura si me habla de un apocalipsis si me habla de crisis si me habla de el dragón cierto el satán que va a descender a la tierra con gran poder porque ya no se encontró un lugar para él en el cielo y va a llegar cierto a hacer guerra contra los santos todo lo que dice apocalipsis que las estrellas se caerán que el sol y la luna se convertirán una en sangre en otra en silicio todo eso está escrito todo todo está escrito lo mismo que le dijo Dios a Abraham tu descendencia va a morar en tierra ajena y será esclava y será oprimida a 400 años pero pero va a depender de nuestra actitud cuánta gravedad y cuánto sufrimiento es lo que vamos a vivir en ese apocalipsis porque no es lo mismo decir mira va a caer un meteorito que va a tener 100 potencias de bombas nucleares que va a ser muy diferente de que caiga un meteorito y que tenga un puro un a ver en medida cierto en medida de bombas yo no me manejo pero supongamos que puede decir plutonio ya supongamos que este meteorito va a tener la envergadura del 1 al 100 100 grados de plutonio que sea muy distinto que el mismo meteorito venga con solamente 10 grados de plutonio o probable que venga con 100 kilos de plutonio o que venga con 1 kilo de plutonio eso hace la diferencia de la gravedad amigos hoy día yo les digo honestamente honestamente todas las personas que estudian el apocalipsis tienen un deseo escúchame bien esto tienen un deseo que el mundo se destruya porque quieren que acabe con la maldad cierto y que la gente diga desde el otro lado se lo merecen la gente hoy día espera el apocalipsis diciendo yo creo en Jesús yo creo en el hijo de Dios y que vengan todas las calamidades no más a la gente a los pecadores a los malditos a todos y que se mueran todos y se pudran ese es el pensamiento religioso el pensamiento místico es totalmente distinto si va a venir juicio a la tierra y se va a venir todo lo que está escrito en el apocalipsis intentará el místico por todos los medios de que no sea tan grave y que no sea tan terrible los juicios del creador incluso se pueden endulzar no quiere decir cierto que algo está escrito y algo va a suceder y va a suceder pero es muy diferente en el cómo va a suceder cómo va a suceder no es lo mismo que es terrible de que millares y millares mueran cierto de alguna enfermedad millares y millares y millares y millares es muy distinto que sean quizás 20 o 100 personas la gravedad disminuyó aunque el dolor no la gravedad disminuyó pero el dolor no pero el dolor de 100 personas a millares y millares hace una gran diferencia y no estoy desestimando el dolor ni el sufrimiento ni la pérdida de un familiar que eso no tiene una explicación o no tiene algo que se pueda medir el dolor o el sufrimiento pero sería más lamentable que fueran millares y millares y millares aquí el creador le está revelando una conversación a Moisés y le está diciendo yo he visto el clamor de mis hijos cierto a mi pueblo que está en la tierra de Egipto y por eso que yo los voy a liberar porque he escuchado su clamor y su gemido pero como creador si tú le acabas de decir a Abraham que iban a sufrir pero Dios le dice y le iba a decir pero yo nunca me estuve refiriendo a que ellos iban a caer en Egipto esta profecía y estos anuncios estaban para un sector del pueblo y era para otro imperio no para el imperio egipcio y aquí algunas personas le hace le hace crunch en la cabeza ¿por qué? porque algunos dicen como que Dios justificara el sufrimiento cuando realmente el sufrimiento que Dios quiere hacer vivir a los descendientes de Abraham no es solamente a los hijos de la promesa sino que a todos los descendientes de Abraham y el sufrimiento y la esclavitud era para crecimiento la opresión a la que se refiere no es una opresión a como usted interpreta lo que es opresión y la esclavitud es totalmente diferente al concepto de esclavitud que usted se puede imaginar como era el plan del creador pero debido a la dureza debido a lo que ocurrió con los hijos de Israel lamentablemente el creador los tuvo que hacer pagar esa cuota que probablemente ni siquiera estaba considerada en el plan divino una cosa amigos es la voluntad de Dios y la otra cosa es muy distinta con el propósito de Dios voluntad de Dios y propósito de Dios son dos cosas totalmente distintas si a ti te dicen una profecía y a ti te dicen mira vas a sufrir a futuro pero luego de ese sufrimiento yo te voy a bendecir que es lo que yo tengo que pensar inmediatamente creador el sufrimiento que tú me estás diciendo se puede endulzar qué tipo de sufrimiento creador me estás diciendo que yo voy a vivir un sufrimiento monetario o un sufrimiento sentimental siempre el creador amigos siempre cuando él va a entregar un mensaje y cuando te habla de cosas de juicio y cosas por el estilo siempre el creador te va a dejar con una interrogante siempre el eterno cuando tú lees la escritura siempre deja a su pueblo con una interrogante como creador cuando le preguntaron los hijos de israel los discípulos de jesús de yeshua jamashiah le dicen a él cuándo va a ser el fin del tiempo cuándo va a ser la época qué señal va a haber del fin del tiempo y qué es lo que le dijo yeshua a ustedes no les corresponde saber eso por qué se preocupan de eso eso es para muchos días lo mismo que le dijo al profeta daniel daniel sella estas palabras de este libro porque no es para ahora es para el tiempo futuro qué significa eso de sellar que ese sello puede estar siempre sellado siempre puede estar sellado un decreto siempre puede estar sellado una profecía y probablemente si nos portamos bien y nos conducimos bien probablemente nunca nunca se desate un sello pero por qué el eterno cierto a través de yeshua libera los sellos es porque la gran cantidad de maldad que el ser humano está generando merece que esos sellos se abran pero fuera por el creador dice mira por algo estoy sellando un decreto yo porque esto quiere decir que el sello puede quedar sellado y no abrirse nunca me está dando la posibilidad el creador que incluso el apocalipsis que yo tanto temo probablemente sea un apocalipsis y a lo mejor no tan grave dependiendo de cómo de cómo nos comportemos como raza humana como civilización aquí amigos es un tema demasiado profundo demasiado profundo que incluso en este video no alcanza a dimensionar lo que eso significa yo les digo cuando estudié este tema a mí me causó y de hecho hasta el día de hoy hasta este momento yo digo creador del universo o sea en ti no está es que tu pueblo sufra él quiere que su pueblo cierto pase cierto el que more en tierra ajena que sean trabajadores de esa tierra ajena y que solamente la opresión sea cuando alguien se porta mal pero nada más lo curioso es que en la cabalá y sobre todo en el soar en la parashah de Shemot dice mira los cabalistas discuten y dicen mira de hecho para el eterno no estaba considerado que Israel entrara a la tierra de Egipto a sufrir esa maldad ¿por qué? porque Dios lo hizo entrar cierto a través de José y ellos vivieron en una tierra aparte de los egipcios vivieron en la tierra de Goshén y la tierra de Goshén es súper alejada no hay acercamiento hubiesen vivido como en una isla hubiesen vivido como en una cúpula hermano y el plan del creador es que ellos vivieran tranquilos y que los descendientes de Abraham que incluye a Ismael y que incluye también a Esaú probablemente ellos hubiesen sido esclavos no deseando que sean esclavos sino que acá amigos es un tema pero súper heavy lo que estamos intentando abordar porque eso también se aplica a mí yo digo ¿por qué creador estoy viviendo lo que estoy viviendo? y el creador si él nos respondiera hermano nos diría yo nunca yo nunca quise esto para ti pero tú te alejaste de mí yo nunca quise que te casaras con esa persona yo nunca quise que tú te involucraras con esas personas pero como tú te alejaste de mí te involucraste obviamente que ahora eso te va a hacer causa a ti de opresión y de esclavitud en tierra ajena ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? los cabalistas los mecubal enseñan dicen ¿por qué el eterno de pronto le dice a Moisés yo he escuchado a mi pueblo que está sufriendo y que acaso antes no lo sabía acaso Dios no sabía que iba a sufrir su pueblo el texto dice que Dios le dijo a Abraham tu descendencia no dice mi pueblo en las versiones originales dice tu descendencia no dice mi pueblo ¿pero por qué entró el pueblo al sufrimiento? por la desobediencia de la descendencia ¿eso quiere decir que yo puedo tener un futuro mejor hermano? claro que sí podemos tener un futuro totalmente diferente y los juicios de Dios que está profetizado en el apocalipsis puede que a mí no me llegue nunca probablemente capaz que no te lleguen siempre y cuando tú te acerques al creador pero y si no nos va a llegar a todos porque para esto yo no no es independiente y para esto no es que yo diga ah no yo me desentiendo de los humanos y que los humanos no más reciban el meteorito en la cabeza yo voy a estar en otro lado no podía ser así hermano tú tienes que involucrarte decir creador es terrible esos juicios que tú que tú ya le dijiste a tu siervo Juan en la isla de Patmos es terrible lo que viene al mundo pero hay una forma de endulzar eso hay una forma de poder intentar por último aportar con un grano de arena a esta humanidad como te digo es cosa de que tú leas en el libro del Zohar en el libro de la mística y de la cabalá que el Zohar es el libro que estudia la Torah de manera más secreta y más oculta y aquí estamos compartiendo algo que es espeluznante hermanos y ellos mismos discuten nunca el eterno habló de Egipto a Abraham nunca le dijo que iba a ser Egipto la tierra que iba a castigar duramente a los hijos de Israel y que Babilonia tampoco dice tu descendencia que probablemente ni siquiera era el pueblo del eterno se estaba refiriendo a los tercos a los soberbios a los que realmente eran duros y obstinados eso iban a entrar a la tierra ajena pero no el pueblo de Israel pero por qué entró el pueblo de Israel por una pregunta que se hicieron ellos mismos y dicen por haber comido el pan de los egipcios y esto aquí ya entramos y disparamos a otra dimensión ¿qué significa eso? lo dice textual por haber comido el pan de los egipcios que en vez de comer ayuyas se comieron una marraqueta o comieron un pan pan centeno y no se comieron un pan con gluten no no está hablando de eso el pan de los egipcios el mismo soar viene a decir es el pan de la avaricia y por qué dice pan de la avaricia porque comer pan que es un alimento para uno de la misma forma la avaricia la comían los egipcios y los hijos de israel aprendieron a comer el mismo y la misma forma la avaricia antes de pasar a ese tema no sé cuánto llevamos pero queremos que esto amigos quede en la retina en el alma la mística explora más allá de la teología por si acaso así que un teólogo va a seguir estando en su teología y va a decir no, no es verdad que hagan lo que quieran los teólogos con sus interpretaciones acá nosotros estamos abordando la Torah a través de la mística hebrea simple la mística hebrea no le da una interpretación sola y única al texto bíblico le da miles y hasta millones de interpretaciones entre esas interpretaciones yo no me lo inventé está escrito en Parashah Shemot del libro del Soar que el Eterno no tenía considerado que el pueblo de Israel viviera de esclavo en Egipto que estuviera en Egipto sí pero no que fuera esclavo y por qué fueron absorbidos por la esclavitud fue por la avaricia y entonces por qué Dios le dijo a Abraham entonces que la descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava y serían oprimidos 400 años más también la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza ¿acaso los árabes no tienen riqueza hoy día? ¿acaso no tuvieron luchas ni peleas? ¿acaso los romanos no tuvieron riqueza? tú te preguntas bueno ellos también ¿acaso no son descendencia de Abraham? sí fueron descendencia de Abraham y lo son pero también Dios tiene a su pueblo entonces el sufrimiento y todo lo que desencadenó no era para el pueblo de Israel era para los soberbios que también eran descendientes de Abraham entonces aquí hay una gran diferencia entre descendencia y una gran diferencia entre pueblo los hijos de la promesa el pueblo los descendientes de Abraham su descendiente pero acá no está hablando de una esclavitud ¿cierto? que tú te imaginas como esclavitud y una opresión como tú te la imaginas ¿y cómo queda demostrado? precisamente porque los hijos de Israel no estuvieron 400 años en la tierra de Egipto según algunas interpretaciones estuvieron 210 entonces algo no cuadró acá si tú eres de esas personas que no que no se calienta la cabeza con con investigar el texto bíblico y dice no yo no me quiero complicar yo quiero solamente leer el texto lo que dice y punto bueno quédate feliz con eso nosotros por otra parte somos los que estamos cada día investigando los por qué y por qué el sufrimiento y por qué este tipo de sufrimiento bueno la mística hebrea responde todo y por qué ocurrió y para qué ocurrió y por qué un accidente y por qué este otro accidente y por qué la persona parte de este mundo en este tipo de enfermedad y por qué esta otra enfermedad cuál es la diferencia de esta enfermedad y de esta otra enfermedad la mística estudia todo hasta los microbios todo hasta la clasificación de los microbios todo tú entiendes lo que es todo la mística estudia todo tanto lo que está en el universo y lo que yo no logro todavía captar tanto como el micro universo que tampoco puedo captar también lo estudia o sea a ver hermano con esto quiere decir que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis se puede cumplir sí se puede cumplir cuál es la maravillosa noticia que va a depender de mí cómo se cumple el Apocalipsis si viene dolor perfecto en una escala del 1 al 1000 del 1 al 1000 cuánto dolor está considerado del 1 al 1000 pero puede ser que en vez del 1 al 1000 pueda ser del 1 al 20 sí el creador siempre deja la puerta abierta por eso que siempre en las profecías el creador siempre deja algo inconcluso es cosa de que te pongas a leer las profecías y te vas a dar cuenta que el eterno el bendito sea por siempre siempre deja algo inconcluso y la pregunta es por qué porque siempre deja de que el hombre pueda tener la capacidad de tener futuros alternativos es como de esas películas que no solamente tienen un final que tienen varios finales el creador a nosotros nos dejó una realidad pero que se puede cambiar y eso va a depender de cómo nosotros enfrentemos sus caminos y esta realidad bien por favor pongan mucha atención y con esto vamos a terminar el comentario de la parasha de esta semana génesis capítulo 43 verso 32 y pusieron para él aparte refiriéndose a benjamín y separadamente para ellos para los hermanos de yosef y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos lo cual es abominación a los egipcios ya me está diciendo el texto a través de la mística hebrea y a través del Zohar Akadosh que los egipcios nunca tuvieron intenciones de acercarse a los hebreos porque para ellos la forma de vestir la forma como ellos tomaban a los animales acariciar a los animales para los egipcios era una abominación porque ellos los animales eran intocables los hebreos cuando tenían que bañar a un animal lo tomaban lo agarraban le sacaban le sacaban las pulgas que se yo le sacaban le cortaban el pelo le sacaban las malezas que tenían en la uña y más encima cuando necesitaban alimentarse obviamente que ritualmente ellos podían sacrificar al animal para que no sufriera eso era abominación los egipcios nunca tuvieron intenciones nunca de poder esclavizar a los hebreos si no lo soportaban por otro lado los hebreos no se calentaban la cabeza ¿por qué? porque ellos decían mira los egipcios son los egipcios si vienen a pedir ayuda les damos ayuda pero nosotros aparte punto está bien cada uno por su lado como se dice la pregunta que se hace el Zohar Akadosh es que ¿por qué comían aparte los egipcios aparte de sentir esa abominación? ¿por qué José le dijo esto nunca lo tienen que traspasar? cuando tú comas no comas el pan de la avaricia cuando alguien habla de pan no era que ellos comían pan el pan que nosotros conocemos se refiere al bocado se refiere al alimento pero curiosamente enseña nuestros sabios de Israel y los místicos que un gran plato de alimento para los hebreos era como comerse un pan súper simple yo creo que aquí va a ser un too much para muchas personas con lo que voy a decir ahora pero tranquilo tranquilo todo es para bien hermano hoy día ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando vamos a comer no sé ya sea porque nos invitaron porque nos fue un poquito mejor tenemos la oportunidad probablemente de comer un plato un poco más elegante más contundente en un restaurante quizás fino elegante bonito si ¿cuál es la actitud de una persona que es un hijo de Dios como eran los hebreos antes de la esclavitud ¿cuál es la actitud por ejemplo de un religioso o de una persona que no es religiosa? cuando van a un restaurante ¿qué es lo primero que hacen? wow wow ¿qué restaurante? fotos fotos empiezan a comentar oye estoy en un restaurante estoy en un casino estoy en un lugar elegantísimo que hasta los perros son elegantes hasta los gatos son elegantes hasta los gatos le hacen la manicure y la pedicure y ¿sabes qué? es todo espectacular wow y ellos cambian el comportamiento cuando les llegan los platos las delicias fotos 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 gracias a Dios el ateo o el no creyente gracias a mi esfuerzo estoy en este lugar disfrutando ¿qué es lo que hace un hijo de Dios? estas son las bendiciones de Dios y le saca fotos a lo que comí ¿cómo podía ser así hermano? ¿sabes la actitud de los hebreos? y que se lo enseñó José que para los hebreos esos tremendos platos en ese restaurante tan famoso que tú te estás sacando una foto para ellos era como comer pan ¿tú sabes la envergadura de este texto hermano? comer un plato en un restaurante lujoso qué sé yo o participar de un matrimonio de lujo de alta gama y para los hebreos era como sí la verdad es que está rico está bonito está bonito pero y eso no más sí es que nosotros somos un pueblo simple ese debiera ser la actitud para ellos era como comer pan por eso que el texto dice porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos cuando tú empiezas a estudiar las parashot anteriores te vas a dar cuenta de que la palabra pan aparece hartas veces en la biblia aparece muchas veces en la cena en las reuniones y la gente dice pero ¿cómo comían solamente pan hermano? no si comían banquete pero lo que pasa es que para los hebreos esto era como comer pan no se calentaba en la cabeza era algo simple algo que sí el restaurante es bonito está bien ya pero no le dis tanto color toma ahí tenés unos lápices para que le pongáis más color todavía no para ello era simple pero cuando los hijos de Israel empezaron a probar los platos de los egipcios no solamente estaban ellos comiendo el alimento egipcio estaban comiendo la actitud de los egipcios dice que los egipcios hacia los hebreos era una actitud abominable o sea ellos aprendieron los hebreos aprendieron también a abominar a su propia gente y a los mismos egipcios entonces hubo una rivalidad ahí partió y el creador dijo no ahora viene el sufrimiento y la aflicción porque esto ya José lo había previsto en profecía y por eso que él dijo la familia va a comer aquí los hebreos van a comer acá los egipcios van a comer aparte todos aparte pero todos en armonía pero todos aparte cada alimento con su respectiva persona es cuando empezaron a mezclarse y no por compartir sino por competir ahí es ahí es donde viene el sufrimiento ahí viene la esclavitud muchas veces amigo yo te digo algo Dios no tiene considerado que tú sufras gran sufrimiento puede ser que un sufrimiento puede hacer que se te pierda el reloj Casio ya que está está de moda está de moda el reloj el Rolex y el reloj Casio no es lo mismo perder un Rolex que perder un Casio probablemente ese sea un tipo de sufrimiento ¿sabes lo que dice el Rabi Nachman? que sufrimiento ya parte cuando tú pediste una sopa caliente y te trae una sopa fría para eso ya se considera un sufrimiento tú le dijiste a la persona al garzón a la persona que va a ayudar a dejar las cosas a la mesa tú dices oiga me puede traer la sopa bien caliente por favor y te trae una sopa helada ya casi helada dice Rabi Nachman ya eso se considera un sufrimiento para una persona porque va a tener que llamar y va a decir no mira yo te pedí una sopa caliente es un sufrimiento decir mira me acaba de llegar esto pero que te manden un plato y que te derramen la sopa en tu cuerpo y más encima te tiran el plato en la cabeza y se rompa el plato ese es otro tipo de sufrimiento entonces Rabi Nachman de Breslov dice depende de ti cómo vas a enfrentar esa situación si esa situación entendiendo que si te trajeron la sopa fría a lo mejor ese era tu sufrimiento pero como contestaste y como retaste y como insultaste al garzón al mozo que te trajo eso el creador dijo te va a venir algo peor entonces la gravedad del sufrimiento y de la aflicción no es lo mismo cuando uno pierde un familiar cierto que Dios nos libre que perdemos un familiar un ser amado cierto que se te pierda dinero son distintos sufrimientos la pregunta es qué tipo de sufrimiento vas a vivir tú o voy a vivir yo dependiendo de mi actitud solamente de eso viene la cabalá a enseñarnos que todo lo que nosotros sufrimos solamente es el 10% del 100 y solamente nosotros vemos una sinopsis y si yo digo creador esto yo lo acepto el 100% del sufrimiento no te va a venir porque ya viste la panorámica depende de ti si nos esclavizan depende de mí si nos esclavizan todos hemos hablado del nuevo orden mundial todos del reinado del anticristo y esas cosas tú sabías que cuando estaba César Nerón que fue también un prototipo de anticristo muchos cristianos se pudieron haber arrancado muchos creyentes se pudieron haber arrancado y no quisieron en el pueblo de Israel Yeshua les dijo cuando ustedes vean a los romanos o al imperio o a Jerusalén rodeada de ejércitos váyanse de aquí Dios siempre nos evita el sufrimiento y la aflicción ¿sabes por qué viene? porque nosotros no le hemos puesto atención a él ni hemos atendido a sus señales ¿por qué? porque tampoco nosotros hemos estado pendiente del creador Dios siempre muestra en sueños Dios siempre revela pero ¿por qué no te sueñas? ¿y por qué no te revela? es porque tu mente está en otra parte no en las cosas sagradas que Boreolam el santo bendito nos pueda ayudar y que podamos tomar este comentario de la Sagrada Torá con mucha delicadeza y que reflexionemos que lo veamos más de una vez y que lo compartamos si es necesario te invitamos a nuestras redes sociales amigos amigas que están en la descripción del video vas a encontrar dónde están nuestras redes sociales y si quieres aportar a nuestro canal para poder continuar ahí está también la forma y los links de cómo es cualquier grano de arena sirve ante todo ni mucho ni más alguien puede decir ni mucho ni menos lo que sea tu cariño y tu corazón que el creador bendito sea pueda iluminar con su Torah nuestras mentes para que cambiemos nuestra actitud y estas palabras son finales de esta porción va a depender de nosotros cuánta gravedad vivamos y suframos solamente depende de nuestra actitud que el creador les bendiga a todos y suframos y suframos